Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Vamos a contestar a otra carta de otra persona que dice ¿Cómo pueden seguir esta religión? Bueno, perdóname, pero me parece que el Islam es una religión hipócrita Donde matan a una mujer de una manera brutal por cometer un pecado como la infidelidad ¿Sólo por esto no te gusta el Islam? ¿Nomás por esta cosa somos hipócritas? Me parece que eres muy injusto Eres muy injusto en tu juicio y estás pidiendo hacer un juicio para nosotros Mira, si en verdad siguieran a Dios, no harían esto y practicarían el perdón que es lo que a Dios le gusta Ok, te vamos a hablar de todo Ok ¿No somos una religión hipócrita? Dice, matan a una mujer de una manera brutal por cometer un pecado como la infidelidad Por favor dime dónde ¿Dónde? No hay ni un país islámico que aplique la ley islámica Porque sí, es una ley islámica Matan, matas Ojo por ojo, diente por diente ¿No es así? Ahorita vamos a ver cómo va este tema No hay ningún país ni Irán, que es un país tremendo con sus leyes No es justo porque no está siguiendo muy bien la ley islámica Está exagerando mucho y no es el Islam, son ellos Ni ellos lo están haciendo Ni ellos están flagelando a las mujeres cuando son infieles o adúlteras Lo dice la Biblia Y lo dice el Corán Y sin embargo ellos no lo están aplicando No lo están haciendo ¿Y qué dice también? Si roban, cortaos la mano No les están cortando la mano Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De lo que YouTube dice? Acerca de nosotros, inventan, ponen una foto y dicen lo que se les da la gana ¿Para qué? ¿Para molestarnos? ¿Para hundirnos? Si Dios quiere salvarnos, Él nos va a salvar Y si Él quiere hundirlos, los va a hundir Dicen que cuando Dios te da una misericordia Aunque se reúnan miles de gentes para quitártela Nadie te la puede quitar Si Dios ordena esa misericordia para ti Y lo mismo al revés Si Él ordena un mal para ti, que te ganaste Aunque se reúnan para que te ayuden, nadie podrá ayudarte La ayuda viene solo de Dios Entonces, esto de la infidelidad Nadie aplica esta ley en ningún país islámico Es una ley islámica y nadie lo está aplicando ¿Tienes tu Biblia contigo? ¿No tienes una Biblia en tu casa para leer? Mira, te voy a decir como te dicen los padres de la iglesia Abre tu Biblia y busca Vete a Levíticos 20 días Y lee lo que dice sobre el adulterio ¿Sí? Que al adúltero o la adúltera hay que matarla Y vete a Levíticos 21.9 Donde dice que el fornicador o la fornicadora También hay que matarla Porque es la deshonra La fornicadora es la deshonra de su padre Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué nos estás diciendo? Oh, ustedes son hipócritas Mira cómo mal Y ustedes no dicen peor También dicen que los maten O sea, no vengas a hablarnos así de esta manera Acerca del islam Entonces, más bien estás hablando hipócritamente tú Tú estás escondiendo tu libro Y tu libro dice Matáoslos ¿Y qué hacen? Ahora te voy a decir otra cosa ¿Qué hace la ley tan solo aquí en Estados Unidos Con los fornicadores? Los matan Uno Oh, mataron a fulano Y dan con el asesino Lo meten a la cárcel Y le ponen la sentencia De muerte ¿Sí o no es cierto? La misma ley del hombre Está sentenciando al asesino Que sea sentenciado a muerte ¿O no? Y nos dices a nosotros Oh, practiquen el perdón ¿Sabes qué? El perdón lo da Aquel que nos creó El creador Que es Allah El único Dios No hay deidad Sino solo Él Dice ¿Qué es lo que a Dios le gusta? Exactamente Él es el perdonador Él es el más misericordioso De los misericordiosos Y nosotros Tratamos de ser como Él ¿Sí? Entonces lee Lee tu Biblia Y por favor La próxima vez No te vamos a contestar Si nos hablas de esta manera Porque no No eres justo Ni eres honesto contigo mismo ¿Sí? Los dos libros están conformados Y están de acuerdo en esta ley ¿Sí o no es cierto? Y te repito Que no estamos haciendo Ningún país está haciendo esta ley No están matando a nadie Por fornicar o por adulterar Así es Espero que te quedó claro Si no me leí como los mato Lebrecán ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.